A través del secretario de Turismo Julián Franco Restrepo, la Gobernación del Valle recibió el premio Transformadores de la Región 2022 en la categoría Gestión y Desempeño por impulsar el desarrollo de las comunidades afro y la biodiversidad de la región a través de la reactivación del turismo sostenible. Me siento absolutamente honrado de este reconocimiento, es una región que llevo en el alma, en el corazón, desde que llegamos en el 2016 siempre fue una prioridad trabajar con el Pacífico y lo hemos hecho en compañía de las comunidades, en compañía de los empresarios, en compañía de otras instituciones, hemos sacado adelante proyectos maravillosos como Pacificolor, Concha Color, hemos trabajado el acceso a San Cipriano, el mejoramiento también de baños para que los turistas puedan ir a todas las zonas de San Cipriano. El galardón que fue entregado por la Red Étnica y el informativo Pacific 24-7 destacó iniciativas como el mejoramiento del punto informativo del Muelle de Buenaventura, el reforzamiento del Muelle de Juanchaco y la estrategia Activa Tour. Tenemos guías también que están graduándose en bilingüismo, vamos a abrir las maestrías también para todo el departamento, pero siempre tenemos una participación de toda la comunidad del Pacífico, así que me siento orgulloso, me siento honrado, muy agradecido de este reconocimiento y que cuenten con que vamos a seguir apostándole al Pacífico, quizá el activo más importante del Valle del Cabo.